Y esto ya les adelantábamos, el gran susto por el cual atravesaron estos dos pasajeros que iban a bordo de la línea 23 esta mañana en la ciudad de Limpio. Comenzó a presentar algunos problemas mecánicos, por lo que el chofer detuvo el vehículo y comenzó a devolver el dinero a los pasajeros. Pero súbitamente comenzaron a salir llamas del motor. El chofer intentó de alguna manera apagar el fuego con el extintor, pero no pudo hacer nada. Lo cierto es que en cuestión de minutos nada más el colectivo quedó así, de esta manera, completamente consumido por las llamas y afortunadamente no se reportaron heridos. Línea 23 Los bomberos tardaron casi media hora en llegar a Aníbal. Casi media hora. Una casa agarró todo. Yo estaba viniendo de Piquete con destino a Asunción. Y cuando llegué acá, cuando llegué a esta cuadra, primero fue lo que pasó, se endureció mi embrague. Entonces yo me encosté para devolver todito su pasaje a mis pasajeros porque ya no podía meterme en cambio. Y entonces yo me quedé acá y le devolví todito a los pasajeros su pasaje. Cuando ellos se bajaron, todo un muchacho me dijo, parece que se va a incendiar tu colectivo, y me dijo, entonces yo me bajé muy rápido, pero ya se olía, ya algo, yo olí que algo se quemaba, ¿verdad? Entonces me subí muy rápido otra vez, bajé mi extinguidor, traté para apagar con eso y ya no pude más. Yo miré mi tablero, ¿verdad? Y bajó la aguja del aire. Y ahí yo me di cuenta que bajaba mi aire. Y entonces yo me quedé allá nomás. Y primero lo que hice, le devolví todito a los pasajeros su pasaje. Y cuando ellos se bajaron, explotó ahí debajo del colectivo, no sé, un caño, algo de cañería, explotó. Gracias.